¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon Vertox. Si le haces, mandame una captura y te daré RT, favorito y todo lo que tú quieras. Y mil gracias. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy estoy con un nuevo vídeo de Fortnite. Y antes de empezar deciros que si queréis más vídeos de este estilo, que le deis al like, que comentéis y que os suscribáis. Y por favor comentadme qué os ha parecido. Y ahora sí que sí, ¡Dentro vídeo! Acabo de llegar de la Twitch Home. ¿Sabes? Ah, 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 acabo de llegar de la Twitch Home. ¿Y eso? Sí, porque... No te vas a creer, pero es que, a ver, mi hermano es Lolito, ¿sabes? Y entonces estoy con él en la Twitch Home. Sí. Porque claro, a su hermano se lo va a llevar a identidad para ver cómo triunfa. Pero... Pero una preguntita. Vamos a quedar en piso, ¿vale? Una pregunta. ¿Por qué te llamas Jorge Limón y no Jorge Fernández? O sea, cosas de esas. A ver, es que la verdad es que el apellido familiar es Fernández, ¿no? El Lolito Fernández. Ese es su nombre real. Tú ya sabes mi historia, pero que para que la sepa todo el mundo... Claro, claro, cuéntala, cuéntala. Yo me llamo Jorge Limón con el Twentie. Claro. Sabes que en el Twentie lo típico es que te pones un apellido así tonto pues yo me puse Limón y ya está. Porque me gusta mucho. Sí, entiendo, entiendo. No sé, claro. Bueno, ¿y qué tal en la Twitch Home? Muy bien. La verdad es que conocí a... ¡A te fue! El ganador. Ah, que el conociste y todo. Pero... Claro. ¿Hablas inglés con él? Eh, Lolito no sabe hablar mucho inglés y tú, pues, no. Pero ya sabes que yo tengo el B1. ¿Y que era majo también, o no? La verdad es que es muy majo, pero me cae mejor Ghost Island. Eh, ¿dónde está tu hermano ahora mismo viviendo entonces? En Andorra, ¿no? Está en Andorra, pero... A ver. Ayer estuve en la Twitch Home, ¿no? O sea... No sé si habéis visto el vídeo que ha sido Lolito en el Insta, pero no. Queda un momento de... Edítame y llamo a Lolito. Antes vivíamos en Murcia. ¿No? Ahí, donde no hay agua. Ah, chiste, chiste. Y entonces, pues... Bueno, yo sigo viviendo ahí, pero Lolito se ha mudado en Andorra para ahorrar dinero. ¿Qué es el acento de Murciano? Es que... Intento disimular un poco. Eso es francés. ¿Y por qué no juegas en ordenador? Lolito te lo habrá dicho que en ordenador es mucho mejor todo. Pero es que Lolito es muy tonto. Lolito me tiene mi puta idea. ¿Qué piensas acerca de lo que está ganando últimamente con YouTube? Está con 4 millones casi ya, o por ahí, ¿no? A ver, Lolito está muy feliz. Lolito... Comparte el dinero conmigo, evidentemente, por paro. Porque tengo skins. Sí. Compradas, ¿no? Y la gente dice... Pero ¿por qué te compras tus skins? Y apuntamos que tengo a Lolito. Yo es que tengo una duda. O sea, tu hermano es Lolito y tal, pero la gente no sabe que tiene hermano. Solo conocen a su primo. A ver, es que a Lolito no le gusta mostrar sus familiares en los vídeos y por eso yo no lo salgo en ninguno. Y por eso tampoco me puedo captar a la Twitch con... Porque Lolito no quiere. Ah, ah, que eres mejor que Lolito. Sí. Quiero que me edites. O que me hagas una construcción algo chetada para ver. Eso no me hace Lolito, ¿a qué no? Espérate, que no lo he visto muy bien. Ya puedes empezar. Eso, la verdad, que Lolito no lo hace. Eso Lolito no lo hace, ¿eh? No, la verdad que... Eso es lo que hace... En los torneos. Ay, mira, ahí. Ya está. Eso es lo que hace. Y cuantas historias tienes. Tendrás que tener muchísimas... Miles y miles, ¿no? A ver, yo la verdad es que no juego tanto porque actualmente estoy estudiando una carrera, ¿no? Sí. Lolito ha procedido a dedicarse al mundo del deporte. Sí, sí, Deporte Gaming. He decidido en los últimos vídeos. Pero claro, ahorita he decidido centrarse en ese mundo. Y yo en el estudio, pero lo veo más viable. Ahora, ¿dónde está él? Está contigo por ahí, ¿no? O algo, ¿no? A ver, él... Yo era no rapeada mismo. Ha venido aquí conmigo a ver a... A la familia, ¿no? Bueno, si quieres, puede decirle que nos mande un audio y tal para... Sí, sí, a ver dónde estás, que te quiero ver aquí. Aquí, a ver. Tiene que... O sea, te voy a... Voy a escribirlo por WhatsApp y ahora nos lo mando, ¿vale? Una hora después... Ya estoy aquí. Ya puedes, si quieres ponérmelo o hacer lo que quieras. Sí, sí. No, a ver, sí. Sí, sí. ¡Yepa! ¿Qué pasa? ¿Vente? No se lo... Nada, pues ahí lo tenéis a... A mi hermano. Pero... Se le escucha un poco distorsionado, ¿no? Es que... Es que ha venido trifásico de... ¿Me pueden mandar otro audio o no tienen más audio? O sea, puede decir que me diga... ¿Qué pasa, Berto? Pues mira, mira, sí, espérate. Voy a deslizarlo mismo que... Espera, espera, que voy a... Voy a hablarte, ¿vale? Por WhatsApp. Lolito, ¿puedes saludar a mi amigo Alberto, que también es un YouTuber y tal? ¿Sabes? Famosillo, pues... Dar un saludo, hombre. Dos horas después... Vale, mira, me acaba de mandar un audio, tío. A ver, a ver, he bajado aquí a verlo. ¿Qué pasa, Alberto? Yo soy L. ¿Qué es que hagamos una batalla? Claro, claro. Tendréis que dejar un poquito de ventaja, ¿no? Yo creo que como eres el hermano Lolito y tal, tienes que ser un... A ver, es que... En un torneo no hay ventajas. Sí, yo creo que ya está. ¡En un torneo no hay ventajas! Oye, oye, yo creo que... ¡En un torneo no hay ventajas! Eh, me sigue. Hay que tener paciencia, por eso soy profesional. Eh, estoy en toque, Lolito. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Lolito, eh, que te iba a decir... Eh, ¿no eres tan bueno, tío? Pero a ver, es que... Has empezado con ventaja. De verdad, ventaja no me gusta. Ay, Lolito me ha pillado la altura ya. ¡Oh, no! Me he caído otra vez, tío. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tal, tío? Eh, ¿todo bien? Estás arriba, ¿no? Supongo. Es que te estoy reventando. No, sí. Lo que no te lo quería decir, pero... Vaya. ¡Pero no! ¿Cómo que lo he dicho otra vez? ¿Cómo que lo he dicho otra vez? ¡Pero no, no! ¡Dios! ¡Lolito! Esa sí que ha sido buena. Esa sí que ha sido buena. Bueno, gente. Hasta aquí. Lolito, aquí arriba. Vamos a despedirlo aquí arriba. No quiere decir nada, ¿no? Oh, así es como nos despedimos aquí en España. Hola, muchachos. Ya estoy despedido.